Mi nombre es Manuel Alejandro Pérez Padrón, soy odontólogo y doctorado en odontología deportiva. Mi sueño siempre fue ser el profesional, el especialista que ayuda a los profesionales de élite, los deportistas de élite, desde un punto de vista de salud bucodental. La odontología deportiva es una nueva especialidad, es una rama de la odontología que se dedica al cuidado, a la prevención de las enfermedades orales en los deportistas de élite, no solo futbolistas, sino todo tipo de atletas de élite. Todas las enfermedades que afectan a cualquiera de nosotros, afectan también a los deportistas, todas. Pero en base a la evidencia científica, influye incluso más, porque están sometidos a mucha presión para el rendimiento y se descuidan, sobre todo la parcela dental. Un deportista depende del rendimiento y sobre todo cuando tiene los campeonatos, cualquier pequeño altercado, cualquier pequeño imprevisto puede arruinar su carrera, como hay muchos ejemplos, incluso desde Michael Jordan y Hussain Bolt, que estuvieron cerca de perderse las olimpiadas por una misma infección de los cordales, pues puede dejarte caos. En el caso del running, que es muy popular, es más, incluso más prevalente las enfermedades dentales, todo tipo, por la suplementación, la deshidratación, y todo ese cóctel hace que las enfermedades dentales se aceleren, se agraven y sean algo muy desconocido y que es simple la prevención. La recomendación es tener un orden lógico, hacer un estudio detallado con radiografía y a partir de ahí empezar y planificar muy bien los tratamientos. Tiene pre-temporada para planificar y así evitar sorpresas un fin de semana cuando tienes que realizar tu trabajo al máximo nivel y con máxima presión. Todos los deportes de élite tienen en común la alta prevalencia de enfermedades orales y su relación, el impacto con el rendimiento y la relación con las otras enfermedades del resto del cuerpo, que es lo que es muy llamativo. En conclusión, un atleta tiene mucho más comprobado, revisado, analizado su sangre, su corazón, sus músculos y muchísimo menos y más olvidado, no solo los dientes, olvidemos de los dientes, sino las infecciones orales, bucodentales, la mayoría de ellas son sin dolor y eso es lo que hace que al ser sin dolor no acudamos a los profesionales. El dolor no es la alarma para dar la sensación de gravedad, lo que el público en general desconoce eso y yo siempre soy optimista, positivo y sé que al final va a haber una solución y una concienciación que va a salir todo mejor, pero ahora mismo todavía no la hay y por eso estamos intentando luchar y cambiar y lo estamos consiguiendo.